Creo que funciona ¿Aló? ¿Se escucha algo? A ver, compartamos Alguien que tiene algo Ok, con el link Me falta mucho A ver si me conecta el contacto Disculpan por el sonido Esa es la salida del celular Panel de control Vamos a cancelarlo Creo que está funcionando Voy a sacar el volumen aquí un momento Ahora sí Creo que debería escucharse el volumen Debería Ahí está un poquito a fuerza Ahí debería estar bien Bueno Josh, ¿vienes? Creo que se está escuchando todavía bien Si no viene nadie La haré solo Yo creo Quizás me tome demasiado tiempo Espera Espera Que era también Así Eh, si Te puedo dar 5 minutos Vale Mientras tanto Voy a ver si sirve bien todo esto Si se escucha bien todo Y configuro algunas últimas cosas Al abrir el Streamlabs No sé qué pasó Pero Se me configuró todo lo que tenía Hasta se me fue el Streamjar Pero bueno Logré poner el chat Y las alertas Que sería lo más esencial Bueno Mientras tanto A ver Que misiones tenemos ahora Todavía tenemos a Shakespeare Falta ahora terminar el Mercado de Venecia Y estamos a la mitad de Macbeth Terminamos con Macbeth ¿Y qué pasaría? Terminamos la misión secundaria Y termino por fin con Shakespeare Y el Alquimista aún me quedan dos misiones secundarias Pero queda en el Roleplay Y el Y el Y el Y el Buscar las mieles En los Caballeros Divinos A ver qué hay El último capítulo Un poco difícil Yo creo que debería subir un poco más de nivel Y formar algo más de Stats Apocalipsis me quedé atrapado Todavía no de bloqueo las técnicas Y a ver G17 G17 No lo he iniciado Aún 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 Ni siquiera Empiezo La saga Así que tengo que Hacer todo A ver, ¿cómo se pesaría esta visión? Recuerda al chamar en la pesadilla Tengo que ir a Villacor Al parecer Y aquí un novito Al parecer Cuchillo No Dos espadas cortas Creo que este ya no me sirve No quiero decirlo Debo organizar un poco más el inventario A ver si le perdí casi todo No quiero decirlo 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 ¿Por alguna duda? Ok. Terminamos con esto rápido. Ah, la cadena está realmente rota. Vamos. Vamos planil. Ya bien, ahora mis enemigos me he atrapado. Al parecer los pergaminos del principio vencieron y... ...tengo que farminar la misión hasta que me salga de los 2. Según leí en la wiki, los primeros tus pisos de los 7 son más fáciles. Y más cortos de lo normal. Después los últimos 4... ...es el cobertor mis regulares. Que sueño. Vamos. Perdona Leo por no saludarte. No tengo muy bien el chat aquí en el celular. Bueno, un saludo para ti Leo. Disculpame, de verdad. A ver si hay alguna forma de poder... ...hacer... ...ver el chat. O sea que me llevo una notificación de cada vez que alguien hable. ...ahora que vimos que estás en el chat, ¿me podés confirmar si se escucha todo bien? El otro día más o menos logré... ...arreglar el tema del sonido. Porque habían transmisiones legales que no se escuchaban nada. Perdona Leo. La seniors. Fue. ...y Williamsbal entonces rasca. Fue. No puedo ninguno de ellos. Elieve. Lo siento. Creo que no es todo momento de verdad, me gusta tener una segunda venta ahí. Bueno, puedes poner el chat al otro lado. Pensé que iba a ser un poquito más difícil. Vamos. Me pregunto si el daño de esta mascota será lo suficiente. Por el momento no he visto sus habilidades, solo así queda un buffeo al invocarlo. Se mueve más rápido que más. Descansar, primeros auxilios. Y más allá, ya, corazón. Completamente separado. ¿Quién está en el chat ahora mismo? Preséntese. Lugar equivocado. Tenía pensado más tarde empezar una transmisión con el Spore. Pero no sé si hacerlo mañana, la verdad. Ya es algo tarde por aquí. Son las 10. Y jugando al Spore me puedo estar todo el día sinceramente. Muy bueno de mi juego favorito, la verdad. Qué suerte. Me tocó la lateria. Ahora no me voy a abrir la radio. No me voy a abrir la radio. No me voy a abrir la radio. No sé si la habrán comprado. Las manos de la guadaña se ven genial, pero es mucho dinero repararlas. No me voy a abrir la radio. 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 ¡Oh no! Me dieron ganas de hacer las pistolas por un momento, quizá en el siguiente rumbo, por un momento sentí que había tomado la llave. Bienvenido al chat. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! No, caballito. No tengo para reír después. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No. ¡Una! Solo una. Ah, Dios. Tan cerca para de 30 veces el Aries. No, Aries me la rogo. Casi. no, la lleven hasta acá hasta acá no, no no, no falta un poco para sacar el sistema de la Formation de Bastard quinto y sextman esto es un poco Ah, era el último, porque feo. ¿Sabatos? Entendido. Cuidado. Bueno, solo queda este cuarto y el siguiente. Ya con Tereza y la con Tereza. Bueno. No. 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 Gracias. 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 ¿Qué triste historia de ellos? Lo que estén leyendo Alcánzale a leer algo Espero que entiendan lo que está pasando con él Con Shylock ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! Mi personaje ahí mirando con esa cara sería de siempre Vale Bueno, terminamos la decimoquinta generación Es que todo I capital vendí tú Probablemente Quique Ramórigan Béla y 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 ¿Qué es el encantamiento, inteligencia y estrategia? Uff, está bueno, está muy bueno ¿Qué pasa Leo? ¿Por qué la cara? ¡Oh! ¡Ha muerto! ¿Por qué esa cara? Acabo de escuchar a un gato quedarse de la puerta Bueno, llevo media hora de stream Creo que podemos hacer un poco con la siguiente generación No quiero tener ningún problema A ver... ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está la escuela? Voy a seguir con él Puedo verlo Puedo verlo Puedo verlo Puedo verlo Puedo verlo ¿ either? ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está la escuela? ¿No? ¡Nos vemos! Oh, la casa de poeta Hombre, sabía que se podía ser poeta por esa parte Ahora que piense, creo que nadie ha ido a mí como ustedes No, no No es la gran cosa, pero es un buen lugar, por eso O es el que no Todas en fría, muy bien, cabezas Pero un poco de coordenadas Un poquito para el hambre ¿Y qué hay, Leo? De la vida ¿No sientes un poco fuerte el volumen? Ah, ya se termina de descargar el spore Podríamos probarlo, podríamos Pero creo que haré una misión más de esto y Y vamos a iniciar una nueva historia, supongo Una nueva forma de vida Esa actitud de reina No es buena, tenés como perro mensajero Ok Es típico de estos juegos De un lado a otro No, ahí no No, gracias Duncan, ¿y quién? Bueno, creo que Lo voy a configurar para spore O no sé Mañana quizás Hola, pues Lo voy a니 Lo voy a enseñar Ahí No Bueno, no sé si lo estás viendo ahora mismo hasta se ocupará. Ya estás cocinando. Vale, ahora damos. Gracias. 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 Gracias.